Paren todo en el conjunto del Cruz Azul, porque la derrota de la selección mexicana alcanzaría la máquina cementera para poder sacar a Martín Anselmi de la institución del conjunto del Cruz Azul, para que sea el nuevo director técnico de la selección mexicana. Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. Ojo, pestaña y ceja y mucha oreja. Porque algunos dicen, no es cierto. Bueno, veremos a ver hasta dónde llega esta telenovela. Por lo pronto, lo único que les puedo mencionar es que Anselmi es uno de los candidatos, según, entre comillas, que estarían entre los que pueden dirigir a la selección mexicana rumbo al Mundial del 2026. Ahora, sí es un poco complicado. Lo tengo que mencionar. Es complicado. Hablar de Anselmi, hablar de un nuevo director técnico, hablar de una selección mexicana, es complicado. Ahora, Anselmi, híjole mano. Yo les pregunto, ¿qué ha demostrado Anselmi para que pueda ser director técnico de la selección mexicana? Ahora, díganme ustedes. No sé, los aficionados. Yo he visto a Anselmi, que ha hecho un buen trabajo con Cruz Azul. Lo ha estado haciendo bien. Es un director técnico que pinta para buenas cosas. Yo veo que Anselmi está demostrando, ahora sí, una buena calidad de trabajo. Armó un buen equipo, tiene un buen planteamiento, está en el cuarto lugar de la tabla general. Los últimos cinco partidos no han sido muy buenos, que digamos, pero lleva buenos puntos. Está a seis puntos del líder general, que es el equipo del Monterrey. Está calificado dentro de los primeros cuatro lugares en estos precisos momentos para poder meterse a la liguilla. Tiene buenos goles, ¿no? Creo que tiene un equipo para meter goles. Entonces, es un equipo competitivo el que tiene en estos precisos momentos. Lo ha hecho demasiado bien. Y ahora aseguran que Anselmi es uno de los candidatos para poder estar en la selección mexicana. Yo dudo mucho, y lo vuelvo a decir, creo que están malbaratando la selección mexicana. Creo que están malbaratando prácticamente su estancia dentro de la selección. Porque no debería de ser eso, no debería de ser absolutamente nada este tipo de situaciones. Creo que hay mucha molestia, todos están enojados precisamente por el tema de la selección, de Jimmy Lozano. Y es comprensible, sí, lo vuelvo a decir. Es comprensible, es comprensible. ¿Por qué? Porque todos quisieran ver a México ganando precisamente este torneo. Estar precisamente por encima de Estados Unidos. Y, pues, no hacer tantas tonterías, ¿no? O sea, no hacer tantas tonterías. Pero bueno, entonces, creo que es de mucha importancia, es de mucha relevancia todo esto. Muchos se han burlado de Anselmi, muchos se han burlado de él por su estilo, por su forma, por cómo llegó y todo eso. Pero hoy creo que Martín Anselmi puede conseguir algo. Puede conseguir algo. Y eso es lo que aseguran hoy, ¿no? Eso es lo que aseguran hoy. Que Anselmi pudiera ser, ¿sí? Que Anselmi pudiera estar, porque ahorita todo el mundo dice, no, es que Anselmi debe de estar en la selección mexicana. Debería de ir a la selección mexicana. A Martín Anselmi debería estar precisamente en la selección. Y creo que todavía no es, ¿eh? Creo que todavía no es el momento. Creo que todavía no es el momento. Algunos ya lo pedían fuera y aseguraban incluso y decían que Martín Anselmi debería de salir del conjunto del Cruz Azul. Yo no creo tanto y yo siento que no debería de estar así. Porque el entrenador se está adaptando. Va en su primer semestre y ya metieron al Cruz Azul. Ya lo metieron precisamente dentro de, o sea, dentro de los primeros cuatro lugares. Entonces, creo que por ahí la selección mexicana va a tener que buscarle por otro lado. Y no creo que el hincha del Cruz Azul quiera perder a su director técnico. O sea, yo desde mi punto de vista y de mi perspectiva yo lo veo así. Yo no creo que el Cruz Azul quiera perder a Martín Anselmi. Pero puede ser uno de los candidatos para poder llegar. Hay muchas cosas que pueden suceder en los últimos días, ¿eh? Hay muchas cosas. Van a sentar a analizarse. Van a sentar a ver y, pues, más que nada eso, analizar muy bien. Todos los prospectos, toda la idea, toda la situación. Van a sentarse para poder analizar muy bien todas las capacidades que hay. Y van a checar, a hacer el recuento de los daños. Para ver si hay posibilidades de buscar algunas otras soluciones. Porque es momento de tomar, ahora sí como dicen por ahí, cartas en el asunto. Es momento de hacerlo. Es momento de tomar cartas en el asunto. Es momento de idear. Es momento de tomar la realidad. Y, bueno, sin lugar a dudas, es una de las mejores opciones. Es una de las mejores, pues, ideas que hoy tienen. Y Anselmi será un candidato hasta que se diga lo contrario. Y hasta que se ratifique a Jimmy Lozano. Porque hoy Jimmy Lozano está en la cuerda floja. A mí no me salgan con esa tontería de que, no, es que Jimmy Lozano merece una oportunidad todavía. Y que no. A ver, señoras y señores. Seamos realistas. Seamos realistas. Jimmy Lozano nunca debió haber llegado a la selección mexicana. Nunca. Nunca. Es alguien que no ha hecho mucho en el fútbol. Le pesó. Y nos va a pesar cuando estemos en el mundial. Nos va a pesar. Tiene que haber una cara totalmente diferente. Y hay gente que sí arriesga. Hay gente que no. Y eso es lo malo. Para mi gusto. Y se los voy a decir desde ahorita. Yo no sé, brothers. Pero uno de los candidatos que nunca deberían de bajarse de los brazos. Y siendo realistas y objetivos. Creo que el Piojo Herrera sería el indicado para la selección mexicana. Hoy. Hoy. Por lo que sabe hacer. El Piojo Herrera. Con el Piojo Herrera. Vimos una cara diferente. Con la selección mexicana. Vimos una cara diferente. Con la selección. Y podría hacerlo nuevamente. Eso sí. Tiene que haber una gente detrás de él. Tiene que haber personal detrás de él. Para que no salga con sus tonterías. Ya saben cómo es el Piojo. Ya saben cómo se las vive. Cómo se las rasca. Entonces tiene que andar gente detrás de él. Para que no salgan con esas tonterías. Que de repente. Pues nos sorprenden. O sea. Hay veces que nos sorprende. Entonces. Si es algo. Es algo complicado. Al final de cuentas. Es algo complicado. Pero bueno. Todo puede suceder. Todo puede pasar. Ojalá y que las cosas puedan darse de muy buena manera. Ojalá y que las cosas puedan. Hacerse muy bien. Porque eso es lo único que hoy en día está esperando. La selección mexicana. Este. Y bueno. No queda de otra más que comenzar a pensar en lo que va a ser. Los próximos resultados. El análisis. Y bueno. Las porras están sobre Martín Anselmi. Y ahora lo único que resta es. Esperar. La gestión. Analizar muy bien. Cuál va a ser el paso. Principal que se va a dar en los próximos días. Si cambiar al director técnico. O traer a un nuevo director técnico. Para la selección mexicana. Entre los cuales destacan. El Piojo Herrera. Martín Anselmi. Y ojo. Porque en el América. Podrían quedarse sin director técnico. Y ojo. ¿Qué? ¿Qué?